El silencio no va bien Ya no hay excusas para nada Sencillamente ya no hay ganas Ya no te escribo, ahora no entiendo Lo que sentía no lo siento Ya no puedo más Ya no puedo, ya no quiero No hay forma de verlo, no tiene remedio No hay forma de hacerlo, perdón, misterio No hay forma de verlo, no tiene remedio